Deben hablarme sobre esto. ¡Mi diario! Gracias, Zip. Creí que nunca lo volvería a ver. Sí, puedo ser muy escurridiza cuando quiero. ¡Genial! Yo solo soy escurridiza media. ¿Y de dónde salió eso? Esto era de mi padre. ¿Por qué? Esa estrella. Zip, ¿qué estás haciendo aquí? Mamá nos prohibió venir. Claro. ¿Y tú a qué viniste? Por el contenido. Princesa, ¿por qué nadie vuela aquí? Todos saben que solo los nobles vuelan, novio. ¿Qué dices? Ya sé, no es justo, pero así son las cosas. Si hubiera algún modo de enseñarles a volar, lo haríamos en un aleteo. ¿Verdad, Zip? Sí, en un aleteo. Tengo ensayo. ¡Ya me voy! Ay, tú deberías seguirme. ¡Mim, mim, mim! Pluma roja, pluma amarilla. Pluma roja, pluma amarilla. Tengo que mostrarles algo. ¿Vienen o qué? No, 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 no.